Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal Un saludo cariñoso de nuevo con ustedes en este encuentro para seguir los caminos, los pasos de Jesús en la Tierra Y hoy vamos a tener una clase o una sesión bien interesante porque vamos a descubrir un poco todo lo que significa el lugar, el tiempo y los otros protagonistas donde se realiza la encarnación Por eso el título de esta sesión es Desde el Misterio de la Encarnación En primer lugar tenemos que recordar que ya lo hemos insistido en varias oportunidades acerca del anuncio cumplido Dios cumple su promesa, el Padre cumple su promesa y la mejor manera de cumplirla es enviando a su Hijo al mundo Como nos dice muy bien un texto que hemos citado ya en varias oportunidades Es el texto del capítulo 3 de San Juan En el que se dice que Dios Padre amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesucristo Pero este no es un anuncio que se da solamente en el capítulo 3 de San Juan Sino que ya viene en cierto modo avizorado desde Abraham hasta el momento en que se realiza la encarnación Los profetas anuncian que va a llegar el Dios que es con nosotros Cuyo nombre tal como nos enseña el profeta Isaías es Dios con nosotros que es el Emmanuel Si bien ese texto del capítulo 7 de Isaías hace referencia a un signo para el rey del momento Los profetas y luego los escritores sagrados en el Nuevo Testamento Lo ven como una forma de anunciar que va a llegar un Mesías salvador De manera pues que la primera cosa que tenemos que tener en cuenta al iniciar esta sesión Es que estamos ante el cumplimiento de una promesa Dios que envía a su Mesías Pero lo envía de una manera tan especial que nadie se imaginaba Que iba a ser el mismo Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad La que se iba a encarnar Y encarnar significaba Bueno que Dios se hacía hombre Una cosa insólita e inédita Incluso en la historia de las religiones Porque en la historia de las religiones Es verdad que los dioses tenían figuras humanas Pero eran figuras que se les daba Se les otorgaba Pero ningún relato de la mitología griega por ejemplo Habla de que Dios se hubiera hecho hombre Dios se presentaba como hombre Como guerrero O como cantor O como músico O depende pues de las características que se le quisiera dar Sin embargo pues en el Nuevo Testamento Hay la firme convicción de que Dios se hizo hombre Y es todo el relato de la infancia de Jesús Los relatos de la infancia de Jesús Que nos hablan de cómo fue la encarnación La encarnación es el misterio donde nosotros accedemos a la realidad De que Dios se hizo hombre Nosotros en Venezuela Muchos aguinaldos hablan del Dios humanado Que es una expresión muy bonita El Dios que se hizo hombre El Dios humanado no es que tenía figura de hombre Sino Dios y hombre verdadero Como profesamos en el credo El misterio de la encarnación Habla precisamente entonces De ese Dios Que cumple lo que Jesús ha estado indicando En el capítulo 3 Del Evangelio de San Juan Como ya lo indicáramos Tanto amó Dios al mundo Que mandó a su hijo Pero no lo mandó en forma angelical O en forma espiritual Sino que a través del sí de María Se hizo presente por obra y gracia del Espíritu Santo Y ese Dios humanado Ese Dios hecho hombre No la simple figura Sino Dios y hombre verdadero Se fue dando a conocer Y dando a conocer a la vez El misterio de Dios Padre Como muy bien lo reflejan Los discursos de la Dios Del Evangelio de San Juan El que me ve a mí Ve al Padre Y ese misterio de la encarnación Tiene tres picos Vamos a hablar así en esos términos Tres momentos particularísimos Uno de ellos es Cuando llega la redención Dios encarnado muere Es un misterio Porque no es que muera un pedacito Sino que muere todo Ese Dios encarnado Sin dejar de ser Dios Y por eso vence a la muerte Y el que resucita Es el mismo Dios encarnado Que sería como el segundo pico De esa historia creciente De la encarnación Y hay un tercer momento Que quizá nosotros pasamos Muy desapercibidos Es el momento de la ascensión Porque de acuerdo a la fe de la iglesia Y lo que nos dicen Los evangelios El Señor sube Y sube con su cuerpo Con su alma Con su sangre Con su divinidad Y esto viene a ser Como la garantía De que la encarnación No se acaba Sino que se mantiene En el tiempo Y especialmente Para que desde la derecha De Dios Padre Cuando antes De que el Señor venga Al final de los tiempos Nos va llamando Para que participemos Todos De la resurrección De manera que Esa es la garantía Grande De la encarnación La encarnación Del Hijo de Dios Nos apunta A la salvación Y una salvación Plena Una salvación Que enriquece Ahora bien Ese Jesús Que se encarnó Que se hizo presente En la historia Se hizo presente En un pueblo concreto En una sociedad concreta En un tiempo concreto En una vivencia religiosa Concreta Y es un poco Lo que vamos a tratar De ver A continuación La época de Jesús En su triple dimensión La irrupción Del verbo De la vida Jesús de Nazaret Dios y Señor De la historia Que ha prometido volver Nos proyecta En nuestra propia Historia humana Porque Él Se hace presente En la historia humana Y hace que nosotros Después de 21 años De distancia Podamos leer Vislumbrar Los acontecimientos Generativos Que dieron lugar A la permanencia Existencial De Dios Entre nosotros Para conocer Cómo llega a ser En su forma humana Ese gran profeta De Galilea El Hijo de Dios Hecho hombre Es necesario Observar La situación En que Él mismo Se desarrolla Su presencia En qué momento En qué cultura En qué situación Para percibir Así mejor Luego Las páginas Sublimes De la escritura Según el Nuevo Testamento Y particularmente Los evangelios Y el evangelio Como lo veremos En la próxima sesión De anuncio De la salvación Pero un anuncio Una buena noticia Que no se da Desde lejos Sino desde la cercanía Desde la incorporación En la historia Del Dios De 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 la salvación Jesús de Nazaret Nace cuando Herodes el Grande Aquel reyesuelo Cruel Y emprendedor Misterioso Taciturno Conspirador Contra los mismos Judíos Y amigo Y aliado Del pueblo romano Moría en Jericó A pocos kilómetros De la residencia O del palacio Que se había construido En Masá En Masada Es una Es una Residencia Tipo palacio Inmenso Que podía De haberse Habitado allí Podía Herodes haber Incluso Aguantado Hasta varios años Porque tenía Todos los depósitos Tenía agua Tenía una serie de cosas La época En la que se inserta Jesús Tiene una triple Connotación Y es que La que vamos a ver ahora Y que es necesario Conocerla Aunque sea En un vuelo rasante Pero es importante Tenerla en cuenta Con el fin De saber situar En su propio Contexto No solo Los escritos Del testamento Nuevo Del Nuevo Testamento Sino la misma Personalidad De Jesús Nosotros Vamos ahora A presentar Esa triple Situación Esa triple Dimensión Sociopolítica Religiosa Y cultural Que nos va a permitir Enmarcar Tanto los escritos Del Nuevo Testamento Pero de manera especial También La vida de Jesús Hay que saber Contextualizar A Jesús Que supone También otorgarle Los significados Que posee Encontrando entre ellos Realidades diversas Del original Sin desde decir Su sentido auténtico La intencionalidad De los autores Su relación Con otros lugares Del escrito Que estamos leyendo Tanto en el Nuevo Testamento Como en la unidad De toda la Biblia No es lo mismo Cuando Jesús Está en Galilea Que cuando está En Jerusalén No es lo mismo Cuando habla Del desierto Que cuando habla De los pastos De las ovejas No es lo mismo Cuando habla De en un tiempo De cierta tranquilidad O cuando lo hace Cuando está Siendo perseguido Y luego Entrando en la dinámica De la redención Es obvio Que Jesús Se desarrolla Y crece Madura Como ser humano En medio De una situación Que no resultó Ser fácil Debido Sobre todo A la continua Irrupción De poderes En la tierra Que lo vio nacer Herodes El grande Reina En Israel El año 40 Antes de Cristo Hasta el cuarto Antes de Cristo Y provoca En Palestina Una situación Tensa Y difícil Todo ello Es debido Al afán Centralista De Herodes El grande Su poder Y su arrogancia Continua Amén De los impuestos Pesados Que imponía A los habitantes De aquella época Y de aquella tierra Que hacía surgir Por doquiera Revueltas Que eran sofocadas Con mano Implacable La mayoría De las veces Como diríamos En nuestro lenguaje Actual Con gran Represión Los líderes Eran de distintos Signos Había gente Que estaba Por una salida Pacífica Otros que buscaban La connivencia Había otros Que estaban Negociando Con los Romanos Que estaban Habían invadido El Todo el territorio De Palestina Y también Había quienes Eran como Los celotes Los que Estaban En contra Y buscaban Eliminar Toda Toda Opresión Vamos ahora A ver rápidamente Cómo era La organización La situación Política De la época De Jesús Primero que nada Ya indicamos Pues Había una Dominación Una dominación De carácter Opresor E invasor Los romanos Habían invadido No solamente Palestina Y cuando hablamos De Palestina No lo decimos En los términos Modernos De la palabra Sino porque Es el término Con el que Siempre se conoció La tierra santa No tiene nada Que ver con La disputa Actual De Los palestinos O los Judíos La Palestina Es el lugar Donde Vivió El pueblo De Israel Donde vivió Jesús La Palestina Es el sitio Donde Bueno Se fue extendiendo Todo lo que Nosotros llamamos La tierra santa Y Esa tierra Fue invadida Por Los Los romanos Los romanos Impusieron Sus criterios Dejaron una cierta Libertad de acción A Herodes Para ciertas cosas Y a los sumos Sacerdotes También pero sobre todo Para las cuestiones Religiosas El sumo Sacerdote Junto con los Sacerdotes Y los jefes De las 24 Clases Constituían La aristocracia De eso Tenemos Conciencia Y conocimiento Los simples Sacerdotes Los simples Sacerdotes O sea No los sumos Sacerdotes Sino los Miembros La familia De Levítica Serían unos 10 mil Mientras que Los levitas Que eran el Clero menor Serían más o menos Entre 8 a 10 mil Miembros De manera que Habría unos 20 mil Israelitas Que por razones De pertenencia A sus tribus Eran unos Sacerdotes Y los otros Eran Levitas No olvidemos Que el papá De San Juan Bautista Zacarías Era de la familia De los sacerdotes Porque incluso Cuando Le fue anunciado El nacimiento De su hijo En la ancianidad Se le fue anunciado En el templo Donde estaba Ejerciendo El servicio Que él Estaba realizando Pensemos pues En la época De Jesús Y entonces Vamos a tener Que junto A la dominación Romana Que respetaba Ciertas cosas De la vida Y por eso Respetaba A Herodes Y respetaba A los sumos Sacerdotes Había una especie De teocracia Es decir Un mandato De carácter Religioso Tanto los sacerdotes Como los levitas Ayudaban al sumo Sacerdote En el culto Y la administración Lo cierto Es que los sacerdotes Y los levitas Heredaban su propio Cargo De ahí Que las familias De los sacerdotes Atribuían Una gran importancia A la pureza De la sangre Por eso Los sacerdotes Detentaban El poder Compartido En una escala menor Por los aristócratas Laicos Los levitas Eran los encargados Del canto La música Y de ciertos Ritos Por eso Eran los servidores De los sacerdotes A quienes ayudaban A ponerse Y quitarse Las vestiduras Del culto Cuidaban La limpieza Del templo Y hacían También de policía En el templo Guardaban Vigilaban Custodiaban Las puertas Las entradas Las salidas Había también Junto a A los aristócratas Religiosos Los sumos sacerdotes Acompañados De los sacerdotes Y los levitas Una nobleza Laica Que estaba Presente En el Grupo De los ancianos Llamado De los ancianos Y que constituían También desde el punto De vista De la administración El Sanedrín Con este nombre Debemos De los ancianos Debemos entender Los jefes De las familias Laicas Más influyentes Y las familias Patricias De Jerusalén Es decir Los personajes Adinerados Que desarrollaban Un papel Importante En el pueblo El Sanedrín Estaba compuesto Por tres clases De personas Y es importante Porque el Sanedrín Es el que se reunió Junto con el sumo sacerdote Para hacer el juicio Y la condenación Por la femia De Jesucristo Este Sanedrín Pues estaba compuesto Por tres clases De personas Con un total De 71 miembros Los sacerdotes Jefes O sea Los sumos sacerdotes Los escribas Y los ancianos Es decir Estos últimos Que eran generalmente Los jefes De familia Más influyentes Aunque menor Que la familia Ocasta sacerdotal Y solían ser Terratenientes Que tenían También Una cierta influencia De como lo veremos ahora De lo que significa Saduceo De la secta De los saduceos Los escribas Basaban su autoridad En el estudio De muchos años Se consideraban Que estudiaban Y Generalmente Eran Seguidores De algún maestro Que frecuentaban Para conocer La tradición Y a la vez Para tener Un método Interpretativo Seguro Tanto en materia De prescripciones Religiosas Como de derecho Penal Y así Poder llegar A ser sabios Pero solamente A los 40 años Después de De tener Una experiencia Los escribas Podrían convertirse En maestro Y recibir el título En hebreo Y también En arameo De Rabí 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 significa Maestro Ustedes recordarán Que cuando La resurrección A María Magdalena Se le aparece Jesús Y ella Lo reconoce Como lo que era Rabuní Que significa Maestro mío Los escribas Componían la tercera Parte del Sanedrín Y sus decisiones Tenían un valor Absoluto Y vinculante Por eso Las discusiones Muchas veces Que tenía Jesús Con los escribas Los escribas Iban a tentarlo Porque eran Los que conocían La ley Los que conocían Y enseñaban Las prescripciones Y por eso Trataban de ver Como le ponían Una trampa A Jesús Para que cayera También sabemos Que los únicos Que se consideraban Como verdadero Israel Eran Los sacerdotes Y los levitas Después No pertenecían Al pueblo Los hijos Ilegítimos Eran considerados Espurios Los prosélitos Los prosélitos Eran generalmente No judíos Extranjeros Que se querían Convertir Y que hacían Seguimiento Del Dios de Israel Muchos de los romanos Llegaron a ser prosélitos Y también Los esclavos Emancipados Prácticamente No pertenecían Al pueblo De Israel Y también Estaba el estrato Más bajo Los bastardos Los esclavos Del templo Los expósitos Los castrados Y los semafroditas Los samaritanos También formaban Parte Del pueblo Pero era El último estrato Del pueblo Junto a los samaritanos Ya Nosotros Vimos a Jesús Cuando se encuentra Con la mujer Samaritana Algo que Es importante Es ver También El grupo De los celotas El grupo De los celotas Los celotas Es un movimiento Dijéramos En términos Modernos Un poco Terrorista Los Forman parte De un movimiento Violento Que quería Por la fuerza La independencia Del país De Jesús Y el no Estar sumisos Al poder Vagano De los romanos Esta era una secta Ciertamente judía Pero que fue fundada Por Judas De Gamala Y Sadoc El fariseo Y denunciaron Que querían Los israelitas Ser reducidos A la esclavitud Por Los Opresores Romanos Por eso Invitaban al pueblo A rebelarse Contra los romanos Su característica Fundamental Era la libertad De Sion Sion es el monte Por excelencia Y es el nombre Religioso Que se le daba También a Jerusalén Y se apoyaban En la doctrina Farisea En materia De mesianismo Porque estaban Convencidos De que Dios Debía ser El solo jefe Y el único maestro De donde se desprende Su política De violencia E insurrección Los celotas Pretendían La llegada Del reino De manera Violenta Dado su fanatismo Por la ley La llegada Del reino Debía ser Provocada Por la fuerza Y exigía La entrega Incluso De la propia vida En aras A la guerra santa Y la justicia Social A costa De lo que fuera Suprimiendo La usura El latifundio La libertad De los esclavos Junto A los celotas Aparecen También Algunos profetas De signo Apocalístico Y mesiánico Que querían Hacer signos O proponían Signos Y prodigios Al estilo De Moisés Y de Josué La designación Celotas Significa O viene Del término Celo El celo Por la ley Y los celotas Se apoyaban En Pinjas Elías Y los macabeos Para Realizar Dijéramos Sus actuaciones Encontraron Sobre todo En los macabeos Un modelo Y así como En los profetas Que anunciaron La liberación Final Ellos Quieren No solamente Anunciarla Sino realizarla Pero este Movimiento Fracasó Debido Entre otras Causas A la falta De unidad Entre ellos Mismos En sus Acciones Por una Visión Universal De los Acontecimientos Que le Faltaba Y la Miopía En la Comprensión De los Cambios Producidos Por la Economía Y la Transformación De la Sociedad Es muy Probable Y eso Lo dicen Los grandes Autores Bíblicos Intérpretes Bíblicos Que Barrabás Hubiera sido Uno de los Celotas Porque Estaba Preso Precisamente Por ser Un salteador De caminos No tanto Un ladrón Sino Un salteador Que provocaba Bajas En el Ejército Romano Y Algunos Escritores Dicen Que El mismo Judas Iscariote Tenía Una cierta Simpatía Con los Celotas Esto No es Dijéramos Una Una Cosa Determinante Pero No 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 Está Fuera De la Realidad Entonces Ahí Tenemos Pues Una Situación Política En la Que Se Encuentra Jesús En su Historia Se va A encontrar En Un En Una Palestina En Israel Que Tiene Un Rey Manera De Gobernador Porque El Que Verdaderamente Gobernaba Y Así Se Llamaba Gobernador Romano Era El Designado Por El César Y En El Caso Concreto Sobre Todo En Los Últimos Años De Del Ministerio De Jesús Era Pilato Y Estaban También La Sinagoga O El Sanedrín La Sinagoga Y el Sanedrín Pues Trabajaban Muy Unido La Sinagoga Estaba 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 Diversos Pueblos Porque Por E Por E Nazaret Pero Tenía La Misma Organización Siempre Tenía El Sacerdote Designado Y Luego Los Ancianos Con Los Escribas Estos Formaban Ya lo Indicamos Pues El Sanedrín El Sanedrín Estaba Compuesto Por Los Ancianos Los Sacerdotes Los Sumos Sacerdotes Y Los Escribas Que Eran Los Que Pretendían Estudiar Y Conocer La Biblia Y De Allí Surgían Los Maestros Con Ellos Jesús Se Tuvo Que Encontrar Se Encontró Ciertamente Con Los Celotas Se Encontró Con Los Escribas Se Encontró Con Los Sumos Sacerdotes Estos No Estaban De Acuerdo Con Jesús Y Lo Querían También Eliminar Visto Esto Vamos A ver Un poco Ahora La Situación Económica Que Vivió El Pueblo De Israel Y Vamos A Tener Primero Una Relación Una Referencia A Los Grupos Sociales Más Importantes De La Época Los Grupos De En Los Que Podríamos Encontrar Divididas Si podemos Hablar Así Los Grupos Sociales Y Podemos Determinar Que Hay Tres Tipos De De Grupos Es Una Es Una División De carácter Más Bien Práctico Sin Ninguna Connotación De carácter Político Los Aristócratas Ya En Cierto Modo Lo Mencionamos Ya Lo Veremos A Mencionar La Clase Media Y Los Pobres Quienes Componían La Aristocracia Este Era El Estrado Formado Por Las Personas Que Pertenecían A La Corte Del Rey Herodes También Los Cercanos Al Gobernador Romano Por Supuesto Los Que Tenían Dinero Los Adinerados Pero Los Adinerados Que Estaban En La Línea Dijéramos De 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 Mando Junto Con Los Sacerdotes No Los Publicanos Como Fue El Caso De Saqueo Los Sacerdotes Los Grandes Comerciantes Y Los Terratenientes Estas Personas Vivían Muy Bien Y En Algunos Casos Con Verdadero Lujo Lo Cual Es Determinado Por Los Estudios Arqueológicos Los Palacios Algunas Casas Especiales Donde Se Veía La Fuerza Que Tenía Esta Gente Y Que En Cierto Modo No Tenía Contacto Sobre Todo Con La Clase Más Pobre Y La Clase Media Que Era La De Los Más Trabajadores La Clase Media Estaba Formada Por Comerciantes Artesanos De Cualquier Ramo Pescadores Por Ejemplo Se Puede Decir Que En Cierto Modo Los Disípulos De Jesús La Mayor Era De Este Grupo De Clase Media Pedro Y Los Y Los Hijo Del Cebedeo Pues Eran Pescadores Tenían Una 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 Pequeña Profesión Un Oficio Que Les Permitía Vivir Sin Embargo Jesús Tuvo Contacto También Con Algunos De La Aristocracia Como Es El Caso De Nicodemo No Quería Aparecer Como Un Gran Disípulo De Jesús Y Por Eso Acudía A Él De Noche Y También Como Lo Vimos En Nuestros Estudios Sobre Los Relatos De La Pasión José de Arimatea Ciertamente Que Pertenecía Al Grupo De La Aristocracia Porque Jesús También Tenía Simpatía Gozaba De Simpatía En Esos Grupos También Dijéramos De Poder Y Luego Tenemos Los Pobres Que Eran Muy Abundantes ¿Quiénes Eran Los Pobres? Bueno Los Obreros Los Braceros Y Todos Aquellos Que Vivían De Las Ayudas De Los Demás Entre Estos Pobres Se Encontraban También Los Mendigos Y Todos Aquellos Que Llegaron A Esta Situación Por Las Cargas Pesadas De Los Impuestos Debido Al Sometimiento Que Tenían Del Poder Establecido Junto A Estos Pobres Había Muchos Enfermos Y Particularmente Particularmente Los Leprosos Que Eran Marginados De Toda Forma De Convivencia Comunitaria Por Lo Que Estaban Desahuciados Y Vivían Alejados De Las Ciudades Pueblos Y Aldeas Hay Algunos Libros De Historia Y De Literatura De Carácter Histórico Y Algunas Películas Sobre La Vida De Jesús O De La Época De Jesús Donde Se Ve Como Por ejemplo Los Leprosos Vivían Ni Siquiera En Casas Sino En Especies De Cuevas Que Estaban A Las Afueras De las Ciudades Y Como Ellos Tenían Que Ir Con Una Campana Una Especie De Cencerro Como Los Que Utilizan Algunos Animales Guías Para El Rebaño Para Señalar Que Estaban Pasando Ellos Porque Iban Buscando Algún Alimento Alguna Ayuda Y Cuando Pasaban La Gente Se Apartaba No Podían Estar Cerca Porque Podían Contagiar Y El Contagio De La Lepra Pues Era La Condenación A Vivir Fuera De La De La Sociedad Así Pues Tenemos Estos Tres Grupos De Personas La Aristocracia Que Está Compuesta Por Los Que Mandaban Los Ricos Los Terratenientes Aquellos Que Formaban Parte Dijéramos De La Teocracia O Del Grupo De Mando De Los Sumos Sacerdotes Los Escribas Etc La Clase Media Que Era Como En Todas Partes Pues Compuesta Por Comerciantes Pescadores Trabajadores Del Campo Trabajadores De La Pesca Del Artesanado Y Los Pobres Que Eran Como Ya Lo Indicamos Pues Los Menos Favorecidos Junto A Esto Tenemos Ahora Vamos a Hacer una Referencia Dijéramos A Las Líneas Más Importantes De La Economía A Grandes Rasgos Podemos Decir Que Su Fundamento Estaba Constituido Por La Agricultura El Artesanado La Pesca El Comercio Y También Los Forasteros Que Visitaban El País Muchos De Estos Forasteros Eran Comerciantes Lo Que Nosotros En Venezuela Llamamos En Los Años 60 70 Y Antes También Por Supuesto Los Marchantes Que Eran Aquellos Que Iban De Ciudad En Ciudad De Pueblo En Pueblo Ofreciendo Su Mercancía Además Estaban Los Hijos De La Tierra O Gente Del País En Relación A La Agricultura Esta Era La Base Más Importante Del País La Base Económica Del País Sobre Todo En Los Sectores Fértiles Del De Palestina Que Era Una Tierra Fértil Y Cultivada Y De Manera Especial Se Encuentra En Galilea Y Samaria Que Es La Región Al Nordeste Del Lago De Tiberiades Con Franjas Más O Menos Extensas De La Llanura Que Está Esparcida Por Allí Y Que Gozaba Del Agua Del Agua Del Jordán Y De Las Torrentelas Que Nacían En Las Diversas Montañas Cercanas También En Las Cercanías De Jericó Antes De Entrar En La Depresión Del Del Mar Muerto Jericó Es Un Gran Oasis Si Pudiéramos Hablar Así La Agricultura Estaba Basada Como En Todo El Mediterráneo En El Trigo La Cebada También El Olivo Las Viñas Hortalizas Y Algunos Árboles Frutales Por Ejemplo Ya lo Mencionamos Está El Oasis De Jericó Que Es Famoso También Por Sus Palmeras Y Sus Plantas Balsámicas Allí En Esa En Esa En Esa En Esa Mucha Fertilidad Y Concretamente Mencionamos En El Oasis De Jericó Pues Se Encuentran También Las Crías De Corderos Y De Otros Animales Que Prevalecía También En La Zona Costera La Montaña De Judea Que Era Más Bien De Carácter Desértico Abastecían De Cabras Y De Palomas Y De Algún Otro Animal Que Estaba Allí Conviviendo Con 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 Habitantes También Ya Mencionamos La Pesca Que Es Otra De Las Bases De La Economía Sobre Todo En La Costa Del Lago De Genesaret O De Tiberiades Se Practicaba La Pesca De De También Otra De Las Cosas Que Hacían Algunas Personas Pequeños Agricultores Era La Cría De Abejas Para La Producción De La Miel El Agricultor Israelita Tiene En Todo Caso Cereales También Junto Con El Trigo Otros Cereales Para Hacer ¿Qué? El Pan También hortalizas y leche en medidas suficientes para sí, la propia familia e incluso para la comunidad. Falta el consumo de carne, que era limitado generalmente a las fiestas y a ciertos ritos sacrificiales. La pesca era importante, la agricultura era importante para la vida económica del pueblo de Israel. Y tenemos también otra cosa que caracteriza la economía del pueblo de Israel, que es el artesanado, es decir, el trabajo manual. Muchos sacerdotes y escribas ejercitaban un trabajo manual. Los fabricantes, ceramistas, los artesanos de la lana, del lino, también desarrollaban un papel importante en el país. Muchos de estos oficios se concentraban en Jerusalén porque era la ciudad más importante. Esto no significa que no lo hubiera en otras ciudades, en otras poblaciones. Pero sobre todo Jerusalén porque era como el centro también de llegada de estos productos. También se trataba el cuero porque había que hacer las sandalias, había que hacer otra serie de cosas que utilizaban los israelitas. Otros oficios servían a la alimentación como son los panaderos, los pescaderos y los aguadores. Cuando hablamos de pescaderos, no eran los pescadores, sino los pescaderos eran los que vendían o hacían posible la llegada del pescado desde los sitios donde se podían adquirir. Los aguadores, incluso en el relato de la pasión, se habla de que el señor había mandado a buscar al burrito y se iba a encontrar con alguien aguador que llevaba el agua. Este era un oficio muy particular porque no había los servicios que existían en otras ciudades de pequeños acueductos o pequeñas fuentes que tenían una especie de tubería. Eso no existía en esa zona que ya empezaban a darse, por ejemplo, en algunas ciudades romanas. Roma, Nectuno, Hostia, etc. Aquí no. Entonces había que ir a buscar el agua. Y una de las tareas que tenían muchas veces los hijos y sobre todo las hijas eran ir al pozo a buscar el agua. Fíjense que Jesús se encuentra con la samaritana precisamente en un pozo, el pozo de Jacob, porque allí fue a buscar la samaritana el agua. Y los aguadores eran gente que iba a buscar el agua y la vendían. Eran repartidores de agua. Los médicos también formaban parte del gremio de los artesanos. El templo con su culto ocupa un número grandísimo de artesanos, sobre todo los canteros, los carpinteros y los decoradores. En la producción de todo objeto, recuerdo, están interesados los orfebres, los plateros y los escribanos. Es decir, aquellos que hacían los exvotos que llevaban los israelitas devotos al templo. Los escribanos confeccionaban rótulos de pergamino, de papiro, con textos de la ley o de los profetas. Y por último tenemos otra, dijéramos, denominación de la economía, como es el comercio. Durante el siglo I, los principales importaciones de Palestina son la madera, los metales y los artículos de lujo y determinados géneros de alimentación. Particular relieve tiene la madera de cedro del Líbano y otras maderas del Asia Menor, los metales de Corinto, las manufacturas que venían de la península itálica, el vidrio de Sidón, las piedras preciosas y el oro de la Arabia, las telas y los perfumes de Mesopotamia y de la India, el pescado salado que venía de la Iberia, de la península ibérica, la miel de Creta, los quesos de Bitinia. Las exportaciones consisten casi únicamente en productos agrícolas como trigo, aceite, sustancias balsámicas, miel e higos. Y las principales vías comerciales provienen del este del Jordán. No llegan necesariamente a Jerusalén, pero sí directamente a la costa, o al norte o al sur del lago de Genezaret, y de ahí se iban distribuyendo en caminos que llegaban a Jerusalén o llegaban a otros sitios de Palestina. Eran caminos a través de las zonas desérticas de Palestina. Hasta aquí podemos nosotros ver un poco el retrato de la situación económica, de la situación política de la época de Jesús. Se nos acaba el tiempo de esta sesión, pero en la próxima que vamos a tener, vamos a continuar hablando de la situación religiosa y de la situación cultural, y un poco de cómo se debe realizar, teniendo en cuenta esto, la interpretación de la Sagrada Escritura. No olviden ustedes, si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, pues hacerla llegar a través del correo electrónico, de la dirección que tenemos, caminos arroba gmail punto com. Repito, caminos intro, todo pegado, caminos intro arroba gmail punto com. Y luego que terminemos en la próxima sesión este capítulo, esta, dijéramos, esta parte bonita que nos va introduciendo, fíjense, en el mundo en el que se encontró Jesús, ustedes podrán encontrar en la página web de la diócesisdesancristobal.online, es decir, diócesisdesancristobal.online, el texto, el esquema de lo que estamos viendo, con algún material de apoyo que nos permite profundizar un poco en la Sagrada Escritura, en la vida de la iglesia, y algunos elementos relativos a la encarnación. Los saludamos, los esperamos, no dejen de acompañarnos en la próxima sesión, donde culminaremos este capítulo, que tiene como objetivo, pues, es el demostrarnos un poco dónde se realiza, dónde vive, dónde convive Jesús desde el misterio de su encarnación. Que Dios nos siga bendiciendo. Hasta la próxima sesión. La diócesis de San Cristóbal y esta emisora presentaron el curso bíblico por los caminos de Jesús, con Monseñor Mario Moronta. Los audios y textos disponibles en la página web diócesidesancristobal.online.